Ellos dicen que son hermanos, al final morder las manos, ninguno es buronato, todos y todos salen gusanos. Veo, 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 veo que quiere mi funeral, yo que ando con Dios y el valor nunca se va. El metal siempre tengo en la cintura, no intenten forzar que ninguno son maleantes, ninguno son maleantes. Oh, 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 oh. El metal manda una glow y se siente un boss, como ese pequeño es la suerte de Dios, el reloj marcó las dos, hace que algo me neguera. Bala, mucha mala, hace que salva, hace que pueda. Maquita el ceda, la policía anda morirá y comandarse a Dios, eso es lo que queda, paquetea, paquetea, pa' que otro te vea, que nada te lleve para mí loco cuando tú te mueras. En la calle otro mundo se madruga, a la menor para trucha y para endrogar, ya nadie roba por necesidad, es que este mundo tiene mucho más la... Oh, 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 oh. Hay moros en la costa, muchos quieren ponerse la corona, de que el chamaquito lo destronan, pero no fue un parigüeyo quemarse de criú. Rincones, calles con él, los corremos a terre haciendo misiones, estando cachados, frenando puerto de esquina, volando los platos por villas con cargados de la harina. La esquina está caliente, los monos están picantes, todo el mundo anda duro en la calle. Ay, no quiera que se ametrallen, que los tigueres no están dando detalles. Tranquilo, se deja tranquilo, cualquiera sorprende, ya no subestimos a nadie. Muchos se quillan, te malean, y cuando le toca tirar a esos nene, hay que ponerle bamber. Nananaína, oh, nananaína, oh, nananaína, oh, nananaína, oh, nananaína, oh. Oh, 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 oh.